Bueno y ha habido un ataque de un lobo solitario, el Estado Islámico ha reivindicado este ataque, ha sido en Orlando, en una discoteca gay, cuando el atacante abrió fuego hiriendo a 50 personas, a 53 personas y matando a 50 más. Increíble lo que ha pasado ahí y Carla Benes Moro nos tiene todos los detalles. No amanecía aún y las luces de los patrulleros advertían una tragedia. 50 personas fueron abatidas a tiros en una discoteca gay en Orlando, Florida. Otros 53 resultaron heridos, la mayoría de gravedad. Estados Unidos vivía así la peor matanza que haya sufrido desde el fatídico 11 de septiembre del 2001. Más de 300 personas disfrutaban de la fiesta latina organizada por el popular club gay Pulso. Aquí los vemos divirtiéndose en un local prácticamente lleno. Este video fue subido a las redes sociales una hora antes del ataque por uno de los asistentes a la fiesta. La diversión se acabaría una hora después, cuando en plena pista de baile irrumpió Omar Meitin, un estadounidense de 29 años de origen afgano, quien con pistola y rifle en mano comenzó a disparar a quemarropa. Uno de los testigos comentó que los disparos duraron toda una canción. Y es que rifles como este disparan 30 balas en menos de 10 segundos. Mi hijo estaba en la discoteca con su novio y sé que su pareja fue alcanzada por varios disparos y está en la sala de emergencia. Pero nadie me ha podido decir dónde está mi hijo y si le han disparado o si está muerto. Nadie lo sabe. Algunos pudieron huir, pero otros intentaron en vano esconderse en el baño. Uno de los jóvenes grabó precisamente la angustia que me dieron. ¡Me estoy yendo! ¡Me estoy yendo! ¡Me estoy yendo! ¡Me estoy yendo! Desde el baño incluso, otro de los jóvenes escribió un mensaje desgarrador a su madre. ¡Mami, te quiero mucho! ¡Hay un tiroteo en el club! ¡Estoy en el baño! ¡Llama a la policía! ¡Él está viniendo! ¡Me voy a morir! No sabemos nada. Estaba con los rehenes en el baño y de ahí me mandaba mensajes de texto. Él no quería mirarlo porque si no pensaba que le iba a disparar. En tanto, el propio local, a través de las redes sociales, pedía a la gente que salga de la discoteca y que corra. ¡Vámonos! 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 La policía de Orlando aseguró que antes del tiroteo, Meiting se comunicó con el 911 para declarar su lealtad al Estado Islámico. Testimonios recogidos por las autoridades estadounidenses refieren que durante el tiroteo, Meiting reiteró esa fidelidad. Horas después, la agencia de noticias AMAG, vinculada a los yihadistas, informó que el grupo terrorista Estado Islámico asumió la autoridad del ataque, indicando que Meiting era un combatiente suyo. Sin embargo, el padre de Omar, Meiting, tiene otra versión. Dijo a una cadena de televisión que lo ocurrido no tiene nada que ver con la religión. Más bien consideró que Meiting habría actuado impulsado por su homofobia. Recordó que hace dos meses, su hijo le expresó su enojo tras ver en Miami a una pareja gay besándose delante de su esposa y de su hijo. El presidente de Estados Unidos, en un mensaje a la nación, ha calificado esta matanza como un acto de terrorismo y de odio. Hoy se ha realizado el tiroteo más letal en la historia estadounidense. El tirador fue aparentemente armado con una pistola y un poderoso rifle de asalto. Por lo tanto, esta matanza es un recordatorio de lo fácil que es para alguien tener en sus manos un arma, que les permite disparar a la gente en una escuela, en una casa de culto, o una sala de cine, o en un club nocturno. Y tenemos que decidir si ese es el tipo de país que queremos ser. De Meiting se conoce que era un guardia de seguridad que vivía en Puerto Santa Lucía, en Florida, y que viajó 200 kilómetros en un auto rentado para llegar a Orlando y cometer el crimen masivo. Su ex esposa refirió al diario The Washington Post que se separaron por su carácter violento e inestable. Según la mujer, Meiting solía golpearla cuando, por ejemplo, llegaba a casa y no encontraba la ropa terminada de lavar. A esta hora se empieza a conocer la identidad de las primeras víctimas, todas de apellidos hispanos. Edward Sotomayor, de 34 años de edad, gerente de una agencia de viajes. Luis Ocasio Capo, de 20 años, bailarín. Stanley Almodóvar, de 23 años, técnico en farmacia. Juan Ramón Guerrero, 22 años, teleoperador. Erick Ortiz Rivera, 36 años de edad, profesor. Peter González Cruz, 22 años, trabajador de una importante empresa de paquetería. Y Luis Bielma, 22 años, trabajador del Parque de Universal Studios. Esta masacre ocurre en momentos de una singular campaña electoral en Estados Unidos que pone nuevamente sobre el tapete el control de armas por parte de civiles y las estrategias para combatir el terrorismo internacional. Donald Trump y Hillary Clinton se pronunciaron tras el ataque. Desperté con la devastadora noticia de Florida. Mientras esperamos más información, mis pensamientos están con los afectados de este horrible acto. En medio de la tragedia surge la solidaridad. Decenas de personas forman largas colas para donar sangre para los heridos que luchan por sus vidas en los diferentes hospitales. Homofobia. Nunca más. En el Perú, por su parte, las reacciones no se han hecho esperar. Crímenes de odio. Nunca más. Estamos aquí al frente de la embajada norteamericana para decirles que estamos aquí, estamos presentes, estamos en solidaridad con ellos. Y también decir que el Estado peruano también tiene una deuda justamente con nosotros, con la comunidad LGTBIQ, para que sucesos como los que han ocurrido el día de hoy en Orlando no se repitan en ninguna parte del mundo. 50 vidas se extinguieron en una asolada de violencia en Orlando, la llamada ciudad de la fantasía, que hoy llora la peor de sus tragedias. Oh, Dios mío, todos se disparan de vuelta y de vuelta. No sabemos cuántos de estos acontecimientos terribles tienen que pasar en Estados Unidos para que ya se tome una decisión seria a propósito del control de armas. Vamos a hacer una pausa en Cuarto Poder y volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.